Los políticos en un minuto. Este domingo fue electo Juan Pablo Valdés Fuentes como nuevo presidente del Comité Directivo Municipal de Acción Nacional en Saltillo, con el voto de cerca de 180 militantes que por primera vez en su historia acudieron para votar, a decir de algunos de ellos por una planilla de unidad. De cualquier manera, el gran reto que enfrenta el nuevo líder es ubicar nuevamente al PAN en el mapa político de Coahuila. Sería muy bueno que los titulares de todas las dependencias municipales con alguna responsabilidad en la conservación y mantenimiento de las vialidades primarias, secundarias y hasta terciarias de Saltillo escucharan ya las voces de propios y extraños, así como de cercanos y lejanos, para que le presenten al alcalde Chema Fraustro un plan emergente ya no solo de bacheo, sino de repavimentación integral de la ciudad, pues después de las lluvias de este fin de semana se va a necesitar. La inconformidad contra el autoritarismo de Ya Saben Quién y de Morena en general ha despertado incluso a los líderes de la izquierda del ayer, quienes se abocaron este fin de semana a unificar a 17 grupos de colonos y asociaciones políticas para trabajar políticamente a favor de Xochitl Galvez. En esas andan Samuel Acevedo, Abundio Ramírez, Gustavo de la Rosa y Martín García Salinas. ¿Qué tal?